Ante la JEP, un civil admitió llevar personas al ejército con engaños. Entre ellos se encuentran jóvenes de Bucaramanga, pero también de Aguachica y Gamarra, en el departamento del Cesar. Fui la persona que trajo a todos sus seres queridos de varias partes de Colombia. Soy culpable, me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, de Aguachica, de Bucaramanga, para entregárselas al ejército nacional para que los asesinaran. Quiero reconocer los hechos y que se sepa la verdad. Yo vivía en Soacha, de ahí yo no estaba trabajando. Ender Oveso me hace una propuesta. Me dice que él tuvo un inconveniente, que si pudo ir hasta Ocaña a llevar a un muchacho a darle palomino. Yo le dije que sí, estaba económicamente mal. En las horas de la tarde, me llevó el muchacho al terminal de Bogotá. Muchacho, inocente. Lo vi que no era normal, no era como uno. Me montamos al bus, el bus iba vacío, era en un puesto y en otro. No hablamos en el camino nada. Llegamos a San Martín César, al otro día. Le pregunté que si tenía hambre. Me dijo que sí, le di comida. Amorzamos y seguimos. Nos fuimos hasta la ciudad de Santa Clara, una vida que va para Ocaña y para Huachica César. Allí estaba Dayro Palomino, esperando una moto, una E.T. blanca. Yo, nos bajamos del carro y Dayro Palomino se va con Fahir, el muchacho que iba conmigo, en la moto. Yo me voy a preguntar si llegamos hasta Ocaña, a un barrio que se llama Belén. Allí vivía Dayro Palomino en un villar. Allí quedó con el muchacho. Yo me regreso. Al otro día, voy con Dayro Palomino para ver la cédula y me muestra en el computador del S2, dentro con él, porque era el cuñado mío. Me muestra la foto de Fahir Leonardo Porra, como había quedado asesinado. Le pregunto que por qué hicieron eso, que por qué lo asesinaron. Como era militar, era el S2, me dice la respuesta. Quédese callado si no quiere que le pase lo que le pasó a un muchacho que trabajaba con nosotros, que lo asesinamos porque sabía mucho. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.